Vamos a configurar el diseño del check-out Por ejemplo, en ajustes del admin Nosotros podemos modificar el logo y el nombre del check-out En este caso está como mercado de pago, pago con tarjetas Y acá viene tu logo Acá podemos modificarlos Por ejemplo Y también podemos colocar una descripción Por ejemplo, podemos colocar Esa descripción Le damos a guardar Y reflejamos el check-out Y acá por ejemplo vemos que se ha modificado En el título Y ahora nos aparece la descripción que le hemos puesto Vamos a quitar la descripción Y por ejemplo tenemos tres diseños Por defecto tenemos el diseño 1 Que es el que está acá Que lo podemos visualizar Si colocamos diseño 2 Guardamos los cambios Nos aparecerá otro diseño Nos aparecerá este diseño de acá Donde acá podemos también colocar los datos Y tenemos el diseño 3 Tenemos el diseño 3 Que es este diseño que vemos ahora Que es mucho más pequeño Que los anteriores También Para el check-out Podemos habilitar Lo que es Las cuotas Y lo que es el banco emisor Vamos a habilitarlo Ya tenemos habilitado lo que es el número de documento Le damos a guardar los cambios Y acá vamos a Vamos a colocarlo El diseño 1 Y vamos a refrescar Acá como podemos ver Si por ejemplo Nos aparecen dos Dos opciones nuevas Que es el del banco Y el de cuotas Estos datos Estos Campos se autocompletan Porque eso va a depender Del número de tarjeta Por ejemplo Si colocamos una tarjeta Esto se rellena Por ejemplo Este es el banco Visa Y solamente tiene un número de cuota Tiene hasta una cuota Si por ejemplo Colocamos un De una tarjeta de crédito Nos aparece Por ejemplo Vemos que ha variado El banco emisor Que es Escocio Bank Pero acá nos puede aparecer Muchas más opciones ¿No? Porque esto va a depender De la tarjeta Que usemos Y acá por ejemplo Vemos que tiene Hasta 12 cuotas Para hacer la compra Esta cuota Va a parecer Va a depender De la tarjeta Y del banco Porque el número De cuotas Va a variar También Del banco Porque algunos bancos Cobran más o menos intereses Bueno Y esto Sería todo Por respecto Al diseño Del check-out